A lograr una correcta aplicación de políticas, medidas y programas multisectoriales que rigen el funcionamiento de casas de abuelos y hogares de ancianos, llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz en la más reciente reunión de la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica. En la actualidad, 117 municipios del país cuentan con hogares de ancianos y 51 no disponen de este servicio de cuidado. El tema de la atención tiene que ser transversal, hay que verlo con los gobiernos, hay que verlo con las intendencias. El jefe de gobierno analizó con rigor deficiencias identificadas en visitas de trabajo a estos centros, como la mala calidad en la elaboración de los alimentos, el incumplimiento de los horarios establecidos, el deterioro constructivo de numerosas instalaciones, así como la falta de opciones recreativas. Si nosotros seguimos viendo todos estos temas como estadísticas y no con la sensibilidad que lleva, no vamos a resolver eso. Y aquí hay responsabilidad. Yo no sé pero cómo se puede convivir con tantos problemas que se pueden resolver ahí de inmediato, en el mismo municipio. En ese sentido, Marrero Cruz insistió en la responsabilidad de los gobiernos locales de garantizar el mayor bienestar posible a las personas de la tercera edad, único grupo poblacional que crece en Cuba. En tanto, la viceprimera ministra Inés María Chapman resaltó la urgencia de fortalecer la integralidad en la atención a los centros psicopedagógicos y las casas de abuelos. Hay un presupuesto destinado para esto. Y ese presupuesto destinado hay que comprobar que se está utilizando adecuadamente, porque ¿a dónde va el dinero entonces? Si ese presupuesto está y está destinado para comprar todos los recursos, para que tenga las condiciones de vida de los ancianos, ¿dónde está? Durante el encuentro realizado en el Palacio de la Revolución, se evalúa la implementación de las casitas infantiles, variante de atención educativa a la primera infancia en la modalidad institucional que se consolida en todos los territorios. El total de casitas para este año, que casi siempre son más, pero es la proyección que tenemos hasta ahora, son 126 casitas con 3.454 capacidades. El total de capacidades que nosotros vamos a tener en el año y es lo que aspiramos, son 5.147. Trascendió que el Ministerio de Educación trabaja con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en un proyecto que favorecerá la reparación de 21 círculos infantiles en La Habana y dotará de recursos a 186 casitas. En la reunión, en la que también participó la miembro del Buro Político y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Boué, se reiteró la necesidad de incorporar la atención a la dinámica demográfica como un elemento prioritario en las estrategias de desarrollo económico y social a nivel territorial. Daimi Díaz Breijo, Canal Cubano de Noticias. Gracias.